Uy, hay muchísimas formas. Las personas deberíamos iniciar por los actos, es decir, los pequeños actos en nosotros podemos llevar a contribuir hacia la masificación de una paz en conjunto. Respetando los espacios, respetando al otro. Uno como joven siempre quiere comerse el mundo, tolerando diferencias, pero hay que tener en cuenta que no podemos pisotear ni pasar por encima de los demás. Ser solidarios. Si eres un ciclista, cumplir con las normas. Subirnos a un bus, ceder un puesto. Si eres el peatón, no pasarte o no cometer imprudencia. Si eres conductor, no pasarte de semáforo en rojo. Respetar los espacios públicos. Estas pequeñas cosas ayudan a la construcción de paz. Cumplir con el carácter de ciudadanos que tenemos. Ser partícipes de cada uno de los proyectos que se tienen en la ciudad, en la universidad, que van a contribuir para nuestro desarrollo como país, como persona y como estudiantes.